¡No la aguantan! Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 él no, 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 no puede a comprar su cama porque está trabajando y él quisiera darles unas gracias porque acá él ahorita no se encuentra en lo que solo nosotros nos estamos y yo sé que le vamos a agradecer mucho a Dios por donde quiera que ustedes, muchos ahí nos están haciendo y le vamos a agradecer mucho por todos los días, muchas gracias. Gracias Marilita por esas palabras oíste, gracias madre que vos también es agradecerle a los suscriptores, que Dios te bendiga, que Dios te dé salud y entendimiento para soportar a tus hermanitos y disculpa verdad que venimos tal vez en un momento no muy oportuno pero ahí está la cama para tu papá y me hacen el favor de ponerle la ropa de cama cuando venga, cuando la armen yo ya no la voy a armar porque tenemos otras cosas que ir a hacer mami y sigan adelante pues y hay que tratar la manera de, están usando el filtro del agua no vayan a estar tomando agua allá del bote verdad y tratar la manera mamita linda de ponerte sus sandalias oíste y de andar con sandalias siempre porque es malo andar descalzo uno oíste mami nada mi corazón entonces vamos a irnos muchas gracias a mis queridos suscriptores y les pedimos de favor que sigan viendo los videos de los videos chispudos que en estas ocasiones ellos no se han venido, ustedes ya saben por qué motivo verdad y aquí estamos con los niños de las cruces entregándoles lo que les mandó Gilda a rechazar y falta aún otra cosa que les traigo yo a ellos ahí como decir muchas gracias que me vienen ayudando porque ya estaba cansada gracias mis amores lindos, que Dios me los bendiga voy gracias gracias Buenas tardes, tía Silvia, tía Silvia, es que mi papá, tía Silvia, es que mi papá. Gracias, mamá. Ay, chabón, ¿dónde lleguen los cabos? Ajá, les trajimos sus camas, don Sebastián, y sus cabanitas. Mucho calor. Mucho calor, sí, demasiado calor. ¿Cómo yo hice? Ay, sí, va a ser mi papá. Ay, gracias, muchísimas gracias a ti. Sí, pero vamos a la diora. A pena, apenas. Vamos a la diora. Ay, ella quería ver a mi hijo. ¿Por qué? Porque no vamos a quemar la diora, que no la sé, la pamela. Ay, bien. Dos señores. Sí, la que le tenía a dar clase. Sí. Nos vemos, pues, señores. Vaya, pernamita, muchas gracias. ¿Qué? Gracias. Entonces, a usted, Gilda, le tengo que dar una explicación, ¿verdad, mamita linda? Porque usted me dijo que les trajera la cama, ahí está la cama de don Sebastián, y que les trajera ropa de cama, también ahí está, ya se la pusieron a las camitas, y aquí está la de don Sebastián, y la de Donito, entonces, como usted me dijo que se les trajera la ropa de cama, y me sobró un poquito de dinero, yo dispuse traerles víveres, para que vea usted todo lo que les traje de víveres, es lo que les sobró del dinero que usted me dijo. ¿No tienes un cuchillo? Entonces, ¿no tienes un cuchillo? No. Marita. No, no tienes un cuchillo. Mira, a mí se lo puse por ti. ¿Por ti? No. ¿Se hacía yo, papá? ¿Se hacía mi papá? No, 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 no. Mira, Gilda, le trajimos el cereal, para que coman los niños, ahorita en esta crisis que estamos viviendo, ¿ah? Le trajimos cereal, le trajimos huevos, ¿dónde más? Le trajimos huevos, ¿dónde más? Le trajimos huevos, ¿dónde más? Este es jabón, y ahí viene el toilet, este chileo, lleválo a la mesa. Aquí viene el espagueti, para que coman, bueno, arroz, ¿dónde más? Ah, no, no puedes la mitad ahí. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Unes payos Ok, dos, gracias. Realmentegeldadowego nos creen los huevos. Claro, yo creo, Camila, no es hermoso, lo trajimos, no nos ponen ahí las hermosas, que ellas te las apeguen al rato. Sí, tiene de aquí. Sardín. aquí hay frijolito y arroz y azúcar y aquí se abrió la bolsa de arroz eso es todo lo que les traje con lo que sobró de la cama y de la cama entonces esto le doy muchas gracias y que Dios me la bendiga por todo lo que usted se ha estado portando re bien con el niño de las cruces que Dios la bendiga y que Dios permita que la defienda de este mal que anda porque todos estamos pasando por el mismo problema por el mismo cuidado entonces así es mamita linda yo cumplí con su con lo que usted me pidió favor de que yo viniera a entregar y ahí está todo ahí está la almohada también de don Sebastián no le armé la cama porque hasta que él venga para que él vea donde la va a colocar entonces esto ha sido todo por hoy mamita bella y les suplico a todos los a todos los suscriptores que nos están viendo que sigan dándole click a la campanita y que vean nuestros nuestros videos para para que se entretengan un poquito ustedes también verdad y también le agradezco mucho a la tía de de los niños que ella es un familiar de ellos y me encontró en el camino me vino ayudando con la carga porque ya estaba un poquito cansada de traer la cama y todo pero que Dios me la bendiga que a tiempo vino ella y nos nos apoyó entonces hasta una próxima nos vemos nos vas a dar gracias mamita unas palabras de agradecimiento por los víveres a doña Gilda muchas gracias por mandar nuestras víveres porque ya sé que nuestras víveres lo que nos mandaron aquí a Bellas ya no tenemos bastante y yo sé nos vamos a agradecer mucho por nuestra ayuda que ustedes nos están dando gracias gracias Marita por las palabras que les das a los suscriptores y muchas gracias a ustedes que Dios me la bendiga por habernos apoyado un ratito en el camino y cuídese mucho y también cuide a sus niños gracias y de repente que les puede venir a dar un gracias no yo siempre vengo a los veas yo no estoy siempre como la única la que está aquí es mi mamá y como ella ella no mucho puede echar fuerza es mi mamá entonces me dice mi hija me está viniendo a tomar fotos que puedo decir no yo le dije a ella no mamá tal vez para que tal vez me haga pedir favor yo no puedo porque la verdad le doy entonces nosotros decidimos venir a apoyarla venir a ayudarnos para salvar las cosas no sabe que era mamita de que como los niños nos contaron verdad de que dice que tiene a ah el niño está girado allí pero él está dañado del lígado ah Gracias.